¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? ¿Pero cómo corazón? ¿Quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más, cuanto más te desprecien Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Más, si es contigo y para mí ¿Con quién tú quieres vivir? ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? ¿Que me insistan? Déjala Más, si lo pienses corazón No hay en el mundo razón para dejarte de amar Si acaso para amarte Más, cuanto más te desprecien Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Más, no me importa mi suerte Más, cuanto más te desprecien Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte Más, cuanto más te desprecien Más, cuanto más te condenen